Esto es lo que pude captar, de los consejos de mi mamá Desde que yo empecé a cantar, ella me dijo no te eches pa' atrás Allá afuera, yo te lo digo, no hay amigos ni conocidos Nunca te fijé de que dice estar contigo En este gueto ya nada es como se ve Escuchan Justin Bieber y se olvidan de revivir Allá en la esquina escuchas que mataron a tus friends Y ni los policías conocen la ley Aquí en el gueto, nadie está creyendo en respeto Pero rezo día a día pa' que acabe sufrimiento Hay smoke weed, y en eso no te miento Pero no me creo Sansón para ponerme violento Si lo que pasó ayer, aún no lo puedo creer Un tipo violó a su hija y mató a su mujer Y mientras en la cárcel me lo están volviendo gay Allá afuera le esperan para asesinarlo a él Taca, 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 así suenan varias sacas Ten mucho cuidado, te quiebra una pata No parques en la esquina que la muerte se avecina No creas en tu vecina, cierra todas las cortinas No creas en hombre, tampoco en mujer Cree en papá Dios que su palabra es la ley Y el demonio está en la calle así que reza every day O cuando menos sientas te disparan en la sien En este gueto ya nada es como se ve Escuchan Justin Bieber y se olvidan de reír Allá en la esquina escuchas que mataron a tus friends Y ni los policías conocen la ley Aquí y en nadie jamás puedes creer Tus falsos amigos te roban a tu mujer Y si fuera poco parce tiene que saber Bochinchoso lengua larga en todas partes vas a ver Hay guerra entre ratas y también entre yeyes Policías te atacan para quítate tu chen Se cree en Saiyajin con su M16 Pero sin uniforme ni te voltean a ver En este gueto ya nada es como se ve Escuchan Justin Bieber y se olvidan de reír Allá en la esquina escuchas que mataron a tus friends Y ni los policías conocen la ley En el gueto se vive dolor y sufrimiento Recuerda que la vida no es un juego de Nintendo Así que pura atención a lo que te estoy diciendo Tú sabes la verdad y no te estoy mintiendo Hoy puedes estar vivo pero va a amanecer muerto Pregúntale a Gamboa y también a Don Roberto Y te dirán que antes no pasaba esto Ey, Kiney grabando en MKS Productions Ey, aquí, toda la banda está ready, ¿no? Tantando algo pa'l gueto Con mucho sentimiento, respeto A los que siguen vivos pero ya están muertos Ey, Miguel, el viver del collar Oh, shit Y me cae la reproducción Y me cae la reproducción Tantando algo pa'l gueto Yo, que si tú sabes la verdad y no te estoy mintiendo Más, 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 más ¡Tantando algo pa'l gueto Gracias. Gracias.